El ciclo de teatro familiar Prima Esquena de COIN volvió a completar el aforo del Salón de Actos de la Casa de la Cultura con la segunda función del programa cultural, Viaje al Planeta de Todo es Posible, de la compañía Índigo Teatro, una obra sobre la gestión emocional que hizo disfrutar al público infantil y al adulto. Es un espectáculo completamente original en el que nos encontramos con una niña que se llama Alma. Tiene un problema porque en el colegio sufre bullying y no quiere ir al colegio para afrontar la situación en la que se encuentra. Entonces ella pide un deseo y ese deseo la lleva a viajar, a visitar el planeta de Todo es Posible, que para el que no lo conozca es un planeta un poquito pequeño pero muy importante, porque es el planeta que se encarga de ayudar a que todos los deseos se puedan llegar a cumplir. El caso es que esta niña cuando viaja a este planeta tiene que ayudar a su deseo a cumplirse porque los deseos no se cumplen solos, hay que hacer una serie de cosas y esto la lleva a emprender un viaje en el que descubre sus fortalezas y su capacidad de aprendizaje y nos enseña a todo el público a superar las adversidades y a afrontar las cosas que nos dan miedo. La escenografía de la obra, los personajes, la música, la danza y los títeres fueron los recursos escénicos que atrajeron la atención de grandes y pequeños para abordar una temática sensible. Nosotros lo hemos querido enfocar desde una mirada al interior porque consideramos que la mejor forma de afrontar los problemas y las adversidades que uno se puede encontrar es haciendo trabajo personal y mirando un poco dónde están nuestros miedos, realmente cómo nos sentimos y qué creemos de nosotros mismos. Y creemos que de esta manera es la forma más adecuada para que una persona pueda afrontar cualquier situación de abuso de poder o de maltrato o de bullying en el colegio y creemos que es la forma más adecuada. Continúa así con éxito el ciclo de Teatro Familiar de Coim, que el próximo sábado finalizará con la obra Tierra Mía, de Pata Teatro. Las entradas están a la venta en la web del Ayuntamiento. Nos sentimos como en casa, de hecho tenemos mucho cariño este espacio porque siempre hemos visto que actúan desde un lugar con muchísimo cariño y eso se nota. Se nota muchísimo que le ponen mucho amor a todas las propuestas que traen y para nosotros eso es un honor. Tal vez se vea lo que no vemos si lo miramos desde allí, ¿eh?